Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Buenos días Lima, buenos días Perú, aquí estamos ya en tu programa La Biblia para Todos, como siempre tus amigos y servidores, Diana Loza y quien te habla, Alberto Torres, llegando a costa, sierra y selva y a todo el mundo, gracias al internet. Diana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo has amanecido, Alberto? ¿Cómo han amanecido, amigos? Así es, ya estamos en La Biblia para Todos, un programa de la Sociedad Bíblica Peruana, exclusivamente para usted. Y vamos a nutrirnos de buena información, pero para empezar tenemos el devocional de esta mañana. Tú has llenado mi vida de poder. De ti he recibido un trato especial. Libro de Salmos, capítulo 92, verso 10. Muchos productos electrónicos se venden con una batería recargable que ya tiene una carga inicial. Sirve para probar el artefacto y descubrir algunas de sus ventajas antes que lo compremos. Pero cuando nos decidimos, pagamos el precio y lo llevamos a casa. Sabemos que habrá de conectarlo a la corriente eléctrica para aprovechar al máximo sus funciones. Y así, cada uno o dos días, de acuerdo al uso que le demos y al rendimiento que tenga el dispositivo. Cuando confiamos en Jesús como Salvador y experimentamos el nuevo nacimiento, recibimos una carga inicial de poder. El Espíritu Santo llena nuestra vida de energía. Es un regalo de nuestro Creador por permitirle habitar en nosotros. Es cierto, no hay nada que podamos hacer para merecer la salvación que Jesús nos ofrece. Dios nos ama sin condiciones y Él mismo suscita nuestra fe, arrepentimiento y confesión. Sin embargo, cada día debemos conectarnos a Él, recargar las baterías de la vida espiritual y pedirle que nos den las fuerzas necesarias para vivir al máximo. ¿Cómo hacerlo? Pues, hablando con Dios en oración y leyendo la Biblia a diario. Él nos ama, vive en nosotros y nos dará las fuerzas necesarias para vencer las tentaciones, servirle con entusiasmo, amar al prójimo y lograr la gran meta de la vida, que es parecernos cada día más a Jesús en la manera de pensar, hablar y actuar. No olvidemos recargar la batería espiritual. No se nos ocurriría cargar un teléfono celular solo una vez al mes. Tampoco podremos vivir al máximo si cada día nos dedicamos un tiempo para conectarnos con Dios en oración. Este fue el devocional H2O de Sociedades Bíblicas Unidas. Adquiérelo en la avenida Petit Tuars 969 Santa Beatriz. A recargar entonces las baterías también, escuchando por supuesto la Biblia para todos. Ya sabes, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. La Sociedad Bíblica Peruana te presenta la Biblia para todos. Y la información no se hace esperar. Ya estamos con lo más importante del acontecer nacional e internacional de la Biblia. El proyecto misionero siembra una Biblia y apadrina un traductor de la Sociedad Bíblica Peruana destinará la mitad del ingreso recaudado a las mismas iglesias para la distribución de Biblias en su comunidad a niños en riesgo, cárceles, hospitales, personas de escasos recursos, entre otros. La otra mitad será destinada para cubrir la participación de traductores nativos de la Biblia en talleres especializados de capacitación. Sociedad Bíblica Peruana facilitará a las iglesias que deseen participar con materiales para recolección y difusión. En internacionales, Kuwait, los cristianos armenios que viven en Kuwait se deleitaron el mes pasado cuando el Make Your Own, Biblia de los niños, se lanzó en su lengua por la Sociedad Bíblica en el Golfo. El libro dirigido a niños entre 5 y 10 años utiliza un lenguaje sencillo y dibujos geniales para volver a contar con más de 150 historias de la Biblia. Este material anima a los niños a usar sus habilidades creativas para completar los cuadros. Fue publicado originalmente en alemán en el 2007 por la Sociedad Bíblica Alemana, pero ahora el libro ya ha sido traducido a varios idiomas y distribuidos en muchos países del mundo. A seguir entonces este ejemplo maravilloso de la traducción de la Palabra de Dios y así alcanzar a todos nuestros hermanos peruanos con la bendita Palabra de Dios. Por ello, en esta mañana tenemos que recordarte el proyecto Misionero Siembra una Biblia y Apadrina un Traductor. Tú y tu iglesia pueden colaborar alcanzando sus donaciones a la Casa de la Biblia Petit Wars 969 o mediante depósito en nuestra cuenta corriente del Banco de Crédito número 193-073-5860-028 o si deseas podemos recoger tu donativo llamando a los teléfonos 433-5815 o al 994-610273. Recuerda, siembra una Biblia y Apadrina un Traductor. Y el libro que te presenta hoy la Sociedad Bíblica Peruana realmente es muy bueno. ¿Cuál es el título de este libro de George McDowell? ¿Es bueno o es malo? En esta sociedad, como en todas partes, vemos violencia juvenil, jovencitos que venden drogas, muertes causadas por niños pandilleros, promiscuidad sexual entre adolescentes y violencia en las escuelas. Este libro ofrece a los padres, pastores y líderes de niños y jóvenes valiosas armas para combatir esa alarmante declinación moral. No les presenta una fórmula instantánea, sino un profundo estudio bíblico y práctico que les desafía a vivir los verdaderos valores morales y transmitirlos a la generación del mañana. Este libro lo encontrarás a un precio súper especial. Ya lo sabes, más información acerca de este y otros recursos puedes encontrarlos en nuestra página web www.sbp.org.pe También puedes seguirnos en el Facebook y YouTube como Sociedad Bíblica Peruana. Y este es Alberto, la relación de aquellos socios de la SDP que hoy están de onomástico. Desde aquí un saludo muy especial para todos ustedes. Así es, feliz cumpleaños para Mario Infantes Chávez. Gloria Moromizato Tamayoshi. Javier Donato Morán Morán. Karin Amaya Rodríguez. Marlene Arroyo Mestanza. Para todos ustedes, un saludo cariñoso desde la Sociedad Bíblica Peruana. Feliz cumpleaños socios del Club SDP. Feliz cumpleaños también oyentes del programa La Biblia para Todos. Que Dios bendiga grandemente sus vidas. Y este es el pensamiento del día. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Romanos 12, 4 al 6. Descubre lo mejor en Biblias y ahora en Literatura. Aquí en la Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en la Avenida Petit Wars 969 o llámanos al 433-5815. Al aconsejar, debemos brindar a las personas el regalo de escuchar con todo nuestro ser. No te pierdas, Taller Llamados a Aconsejar, por el Magister Miguel Luna Reboredo, en el Auditorio del Conev, Girón Guaraz, 2030 Pueblo Libre, del 22 al 24 de Octubre, de 6 de la tarde a 9 de la noche, informes Casa de la Biblia, Avenida Petit Wars 969, Santa Beatriz, teléfonos 433-5815, anexo 111 o 213. ¿Hemos llegado a ser tan egoístas que nuestros rostros no se encienden con indignación cuando los que supuestamente amamos están siendo dañados? Estudio Bíblico de Gálatas, lugar, Hotel La Primacía, en Alejandro Tirado, 401 Santa Beatriz, informes Casa de la Biblia, Avenida Petit Wars 969, Santa Beatriz, teléfonos 433-5815, 433-0232, anexo 111 o 215. Claro que sí, estás en sintonía de tu programa La Biblia para Todos, y recuerda, hoy miércoles 22 hasta el 24 de Octubre, de 6 de la tarde a 9 de la noche, se está desarrollando el taller Llamados a Aconsejar. Esto es en el Auditorio del Conev, ubicado en Girón Guaraz, 2030 Pueblo Libre, altura de la cuadra 12 de la Avenida Brasil. No te lo pierdas, aún tienes tiempo para inscribirte, comunícate al teléfono 433-5815 o al correo educa arroba sbp.org.pe. Avanza el tiempo, ya tenemos en cabina a una invitada muy importante para dialogar, cosas positivas y muy buenas que se están realizando en nuestro país, por supuesto de manera articulada con la SBP. Y ahora, ¿quién tenemos en esta mañana? Tenemos Alberto a Danae Castañeda, y es coordinadora de comunicaciones de la Fundación Contra el Hambre. Danae, buenos días. Muy buenos días con todos. Gracias Danae Castañeda por acompañarnos en esta oportunidad, y queremos saber qué es lo que está realizando, justamente como mencionaba Diana, la Fundación Contra el Hambre. Muy bien, sí, muchas gracias por la invitación. Fundación Contra el Hambre en Perú, ya tenemos más de 30 años trabajando, el tema de violencia, y prevención de violencia y protección de la niñez. Nosotros tenemos pues una misión, que es caminar con las iglesias, con los líderes, familias, puesto que esta organización es de base cristiana evangélica. Y caminamos juntos con la comunidad, conociendo no solamente las necesidades materiales, sino espirituales, que son esas necesidades que realmente afectan la integridad del niño, de familias y también de una comunidad entera. Trabajamos también con una visión, que es que Dios nos llamó a este ministerio, y para terminar todo tipo de pobreza, toda forma de pobreza integral, espiritual, física, emocional, y trabajamos para eso, para transformar vidas, una transformación mutua, a través de nosotros, mediante la palabra de Dios, y también para los niños, que son los más vulnerables. Es una forma de violencia también tener niños con desnutrición, con una falta de alimentación balanceada en nuestro país. Exactamente. También es un tema de violencia, es una falta de cuidado, y nosotros en Huancabelica justamente tenemos un proyecto de nutrición infantil. Estamos trabajando un modelo de mejoramiento nutricional a niños menores de tres años, y justo vamos a implementarlo este año 2015, para que los niños, no solamente en tema de protección, hablamos un tema de integridad física, o en tema de seguridad, sino hablamos también un tema de alimentación. Si los niños están alimentados, están en la capacidad de poder también estudiar bien alimentados, ellos se sienten seguros y protegidos en sus hogares, y también la familia pues tendrá esas ganas de también poder estar junto con ellos en todo momento. De manera entonces que la Fundación Contra el Hambre viene realizando un trabajo descentralizado a nivel nacional, ya que hablamos del hambre físico, también hablemos un poco del hambre espiritual. En ese aspecto, ¿cómo están trabajando? Nosotros trabajamos, básicamente es esa la característica de FH Perú, trabajamos nosotros básicamente el hambre espiritual, un hambre que realmente necesita el país, que podremos nosotros trabajar y quizás dar talleres formativos, y eso es lo que hacemos nosotros con nuestros programas educativos que tenemos aquí en Lima y en Huancabelica, que son programas de formación educativa en principios cristianos, que fortalecen también la comprensión lectora en los niños. También capacitamos a las madres de familia con un modelo, con una metodología que se llama Cascada, las cuales ellas van a ser madres empoderadas para poder dar mensajes positivos a sus comunidades, y ellas van a poder dar a conocer cuáles son las buenas pautas de crianza para los niños, puesto que la violencia en las comunidades, la violencia familiar es realmente alta en las comunidades, y estamos nosotros, nuestro trabajo es ese, ¿no? ¿Qué otro proyecto realiza Fundación Contra el Hambre en las Comunidades, Danae? Sí, trabajamos también el tema de líderes, nosotros también capacitamos a líderes, el liderazgo en las comunidades, para que ellos tengan un plan de reducción de riesgos y desastres, porque también el tema de seguridad implica el tema de protección en la niñez, capacitamos a los líderes para que ellos puedan tener un plan de reducción, y puedan ellos ser empoderados también, y cuidar a la comunidad, y por ende a los niños de la comunidad. O sea, nosotros tenemos planeado hacer planes con ellos, que ellos tengan de su propia comunidad planes, para que la comunidad sea una comunidad organizada, y que la comunidad se pueda desarrollar más adelante. Ahora, ¿de qué manera pueden ir contactándose con ustedes los interesados, aquellos que de repente tienen la disposición de dar una solución a justamente su comunidad? Mire, nosotros estamos en la oficina de La Victoria, y nosotros tenemos una oficina administrativa, que está en La Victoria, pero también tenemos una regional, una de la región que es en San Juan del Urigancho, básicamente trabajamos en San Juan del Urigancho y Villa María del Triunfo, y estamos pues con las puertas abiertas para cualquier empresa, cualquier organización e iglesia, que desea apoyarnos en proyectos específicos que nosotros ya tenemos, con lo que son líderes, niños y familias, para que ellos puedan aportar, y también formar parte de nuestro equipo, y también transformar sus vidas. Porque, sí, nosotros transformamos vidas, y también nosotros somos transformados cuando vemos toda esta necesidad, y vemos todo este problema y carencia espiritual que realmente la gente no puede ver. Es decir, que tanto adultos como niños se ven beneficiados con el trabajo que ustedes realizan. Exactamente. Nosotros, nuestro enfoque principal son los niños, pero trabajamos con el entorno de ellos. Tanto las familias que los rodean, los líderes que están en su comunidad, y los miembros de la comunidad. Es decir, el niño se siente pues seguro. Buscamos no solamente que el niño se desarrolle, sino que toda la comunidad también esté al mismo tiempo desarrollándose de manera integral. Qué bueno, Danae, que la Fundación Contra el Hambre haya tomado una posición proactiva para atender estas necesidades de la sociedad, pero también quisiéramos saber en esta mañana de qué manera desarrolla en el trabajo la Fundación Contra el Hambre junto a la Sociedad Bíblica Peruana. Es importante que a través de la Palabra de Dios, nosotros podamos pues cambiar vidas, y eso es básicamente lo que hacemos nosotros. Nosotros somos una organización netamente cristiana, y buscamos una transformación por medio de la Palabra de Dios. Nosotros creemos, y estamos realmente convencidos de que solamente Dios puede cambiar las vidas, y eso es lo que damos a conocer a las comunidades, por medio de la Palabra de Dios, y por medio de los talleres que nosotros le damos a los niños, donde están las bases bíblicas. Es ahí donde vemos la transformación de las familias, de los niños, y también por ende de las comunidades. Por eso pues es importante la Biblia, y leer la Biblia, y pues sociedad bíblica también está apoyando mucho eso en nuestro país. Es decir que no solamente ven el tema material, sino espiritual, con el propósito de formar hombres y mujeres para bien de nuestro país. Realmente, Danae, nuestras felicitaciones por ese trabajo tan importante. ¿Cuántos beneficiarios tiene la organización? Actualmente tenemos 3.729 beneficiarios, pero estamos en crecimiento, y le damos gracias a Dios por eso. En Huancabelica hemos ingresado en el 2012, y pues ya tenemos 20 comunidades, y pensamos crecer muchísimo más. En total, el FH Perú tiene 50 comunidades a nivel de Lima y Huancabelica, y lo que buscamos es seguir creciendo más, beneficiando a niños, familias, comunidades enteras, y para que ellos puedan transformar sus vidas, no solamente de manera espiritual, sino en todos los ámbitos de su vida. Y cuéntanos, ¿qué resultados esperan con la intervención de Fundación contra el Hambre, Sociedad Bíblica Peruana, y otras entidades que seguramente siempre se están sumando con esta causa? Bueno, nuestro llamado es terminar con toda forma de pobreza humana, por medio de la transformación mutua. Es decir, no solamente hablamos de pobreza física, sino básicamente el tema espiritual, que el cristiano es llamado a eso. Tener familias empoderadas sobre las pautas de crianza, familias que tengan el poder y la autoridad de poder ser voz en su comunidad, y poder transformar a otras personas por medio de buenas pautas que FH Perú ha realizado, y tiene un rotafolio muy, muy bueno y didáctico que ellos pueden utilizar. Y también podemos lograr, básicamente, hogares en armonía y felices, básicamente para los niños, que ellos son los más vulnerables y los que más sufren ese tema de violencia, porque por los padres a veces los niños sufren mucho, y lamentablemente no nos damos cuenta de ello. También buscamos que sean líderes capacitados para el buen liderazgo en su comunidad, y también mujeres transformadas y capaces de influenciar en sus comunidades en tema de la protección infantil. Hablamos de una protección infantil integral, tanto en el tema de alimentación, tanto en el tema de salud, en el tema de reducción de riesgos y desastres, y también en términos de medios de vida, que son los cuatro sectores que FH Perú está trabajando en el país. Entonces, Danae, ya finalizando esta entrevista, ¿algún número para alguien que quiera comunicarse y tener más información al respecto? Sí, claro. Por favor, el número es el 472-2881, que es las oficinas administrativas de FH Perú. También estamos en Facebook, como Fundación Contra el Hambre Perú, y también en Twitter, así que pueden ahí ver toda la información que FH Perú tiene para ustedes, también todas las actividades y talleres que se están realizando. Una invocación final, Danae, en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, y realmente hago un llamado para todas esas organizaciones, iglesias, empresas que desean formar parte de FH, que puedan asociarse con nosotros, que puedan formar parte de esta gran transformación en nuestro país. Gracias, Danae. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones y hasta pronto. Esperamos contar contigo nuevamente en otra oportunidad y saber qué es lo que está haciendo la Fundación Contra el Hambre en esta oportunidad. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Recuerda, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Hasta mañana, nos reencontramos a las 8 en La Biblia para Todos. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora.